El día de hoy será memorable. Estamos viendo el fin de una muy enriquecedora etapa y el inicio de una nueva y maravillosa experiencia. Nuestra entrada al mundo laboral como profesionistas. Es el momento de mostrar de qué estamos hechos y cómo hemos sido formados. Es momento de enorgullocer a nuestras familias y representar dignamente a nuestra alma mater. Pero lo más importante, es momento de superar nuestras propias expectativas, arriesgarnos a emprender nuevos proyectos y tomar las decisiones más importantes. Aquellas que guiarán el curso de nuestra vida. Hay quienes decidirán emprender un negocio, comenzar una familia. Hay quienes planean viajar y muchos que hemos decidido ejercer y adquirir experiencia laboral. El éxito está en nuestras manos. Tenemos las herramientas necesarias, brindadas por nuestros padres y nuestra institución, para demostrar en el campo laboral qué tan eficientes y competentes somos. Entre los valores, la teoría y la práctica, hoy somos profesionistas dinámicos, capaces de crear, proponer y brindar las mejores soluciones en el mercado. Aquellas clases que tomamos cobrarán sentido. La búsqueda de información y la realización de reportes, que nos hicieron en ocasiones tener que acudir a la fuente misma de los datos. ¿Cuántos no fuimos a la estanzuela un domingo a las 8 de la mañana? O a cualquier otro sitio para tener la vivencia que nos formaría. Por otra parte, las laboriosas ferias del producto, la Expo Premur, las exposiciones de diseño y arquitectura, el Día del Ingeniero, la Feria del Libro, las conferencias y las ferias gastronómicas. ¿Cuánto tiempo se invertía en la organización, el ponerse de acuerdo y hacer que el día del evento estuviera todo perfecto? Divertidas clases de merca con Eduardo Ario, clases de inglés con el agradable escocés Ken Meadows, o de francés con el profesor Mohamed o su hermana Ibtizam. Profesores que no solo enseñaban idiomas, compartían con nosotros la cultura de sus países y sus valores. Que junto a la presencia de alumnos de intercambio en nuestros salones, nos pusieron en contacto con el mundo. Realmente estamos preparados, sabemos trabajar en equipo, ser empáticos, tenemos la capacidad de proponer soluciones alternas a problemas comunes, y el poder de crear productos, procesos o servicios que se adapten a la actualidad. Por todo eso que somos hoy y ese gran logro, agradecemos a nuestra familia por el apoyo e inspiración, esa incondicionalidad y confianza que le tienen a nuestra capacidad. Ustedes son capaces de motivarnos y brindarnos las fuerzas necesarias para luchar y esforzarnos siempre un poco más. Agradecemos a las decenas de maestros que desfilaron por las aulas y nos compartieron sus conocimientos y experiencias, que nos retaron a mejorar y madurar, a trabajar y cumplir. Gracias por abrir nuestra mente y ayudarnos poco a poco a ver cómo es el mundo en realidad. Gracias por prepararnos y darnos las herramientas necesarias para manejar el éxito y saber ver el fracaso como una oportunidad de mejora. Por último, pero no por ello menos importante, agradecemos a la universidad por el apoyo en esta etapa y la formación integral que nos brindó, por cómodas instalaciones que nos permitieron convivir, por pláticas y conferencias que nos nutrieron, becas que nos ayudaron a seguir y grandes programas de intercambio que nos ayudaron a crecer. Hoy, después de algunos años en la institución, podemos decir que nos vamos inspirados, con más hambre y ganas de aprender. Los invito a seguir actualizándose en sus campos de acción, a acceder a estudios de posgrado, como los compañeros que hoy terminan una maestría, a investigar y generar conocimiento. Por eso festejamos hoy, por la independencia y el control de nuestras vidas, y por lo que vamos a generar para nuestro beneficio y el de la sociedad. Por último, me gustaría dejarles una frase, parte de una famosa campaña publicitaria de Apple, que dice, quienes son lo suficientemente locos para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo cambian. Estoy segura que hoy entre nosotros hay muchos líderes y gente talentosa que hará cosas grandiosas en nuestro país y en el mundo. Les deseo mucho éxito en sus proyectos personales y profesionales. Hay que recordar que siempre tendremos algo en común. Esta experiencia y el maravilloso logro que hemos vivido juntos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.